Hola a todo el mundo, mi nombre es Fede Barreiro y hoy quiero que conozcan la historia detrás de este temazo. Grande viejo, a poco que debundo, Maradón, Maradón, la doce fue que corió, Maradón, Maradón. Y la canción que me hiciste sos un hijo de... La mano de Dios es una canción homenaje a Diego Maradona, para mí la mejor. Y el autor del tema es Alejandro Romero. Tuve la posibilidad de charlar un rato con él. Éramos de palos diferentes, yo estaba más incursionando en ese momento por el pop. Y bueno, y sí, conocí a quien era él. Se pone de nuevo con mi hermana, tuvo la oportunidad de sonar. En esa época Rodrigo se pone a salir con Alejandra Romero, cantante y hermana de Alejandro Romero. Y en una oportunidad él la escucha cantar Yo Sin Ti, que es una canción que compuso Alejandro. Y decide llamarlo para proponerle si quería escribir una canción para él. Alejandro venía de otro palo, entonces componer un cuarteto era como un desafío. Atención porque esto es lo que pasó el día que Alejandro Romero decide componer una canción para Rodrigo. Esa canción terminó siendo la mano de Dios y en el medio pasaron un montón de cosas. Tuve dos horas con una hoja vacía, sin inspiración. En un momento particular de mi vida, porque no abundaban muchas oportunidades. La verdad es que me angustié bastante por no poder componer. Tuve la sensación y el sentimiento de dejar la música. Y en ese momento, en una especie de rezo, entre lágrimas le decía, dame una mano, que una canción que le guste a Rodrigo, que la grave, daría por lo menos algo, un incentivo para mi vieja que me apoya, ¿viste? Y si escribía algo, era una señal para que yo siga con la música. Y si no escribía nada, bueno, me dedicaría a otra cosa. Y empezó a escribir palabras sin sentido para mí. En una villa nacido fue decir, sobrevivir, crecer y sobrevivir a la humilde de expresión, enfrentar la diversidad con el afán de ganarse a cada paso de la vida. Y en ese momento siento mi voz interna, que me dicta. En un potreo forjó una suela inmortal, y ahí me doy cuenta que tenía que ver con Maradona. Pero fue todo un dictado de corrido, o sea... ¿Bajó? Bajó, bajó. Fue un dictado, fue algo que bajó. Llego al departamento, me dice, dame 10 minutos que me voy a preparar. Mientras leé esa nota mía, agarro esa revista, y en la nota decía que él había compuesto una canción para Maradona. Me descoloca, porque yo tenía una canción para Maradona en el bolsillo, 15 días antes, él decía que había compuesto una canción para Maradona. Entonces cuando sale del baño me dice, bueno, cantame la canción. Le digo, no, la canto cuando voy a la canción, no se la quiero cantar. Te inhibió. Me insistió un par de veces, entonces agarro la guitarra y empiezo. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Por la mitad de la canción sale del baño llorando, se agarraba la cabeza y me dice, no sabes lo que acabas de hacer. Esto es tu pasaporte a no pedirle nada a nadie. Después se paró, agarró la hoja, caminaba y me decía, Andrán, yo soy lo mejor del amor, que es la mejor canción que me puse. Y vos sos la mano de Dios, me dice. Esta va a ser tu mejor canción, no la vas a superar, me dice. La van a cantar todos. Y después en un momento, que eran todas buenas, me dice, me cagaste. Este va a ser mi último éxito. Este va a ser mi último éxito, yo no lo voy a poder superar, tampoco. Por lo del cual, yo pongo esa hoja que se la llevé a él y él improvisa en un título, cuando me dice eso, y le pone, al costadito de la hoja le pone INRI, que es la sigla que, bueno, INRI, ¿no? La de la cruz. Yo me acuerdo que las manos de Dios sonaban en mi casa y mis padres, que son católicos, escuchaban. Y mis viejos eran, vamos a calmarme, tranqui. Pero esa no fue la frase original. La frase original, que es la frase que yo canto, es. Por no venderse jamás al poder enfrentó humana debilidad, si Jesús tropezó, ¿por qué él no habría de hacerlo? Rodrigo estaba en un periodo de aprender la canción. En muchas ocasiones leía la canción. Por no venderse jamás, al poder enfrentó humana debilidad, si Jesús tropezó, ¿por qué él no habría de hacerlo? Que fue algo que yo le marcaba, que decía curiosa, pero a la vez también no le molestaría, porque él sabía que con eso generaría polémica, porque al decir curiosa, también él lo está endiosando. Y en cambio yo lo que hice fue humanizarlo. Bueno, no sabés qué bien me viene esto, le voy a pasar este audio a mis pasos 20 años después, pero llegó, llegó. Ahora la van a escuchar, de verdad, y vamos a bailar todos. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer que le hizo el deseo de amarla otra vez. Por ahí eso fue algo que, pues digamos, con el oficio de Rodrigo Cantante, él me dice vamos a poner usarla, porque nadie ama la droga, uno a veces la usa. Ale, ¿me contás cuándo conociste a Maradona? En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y ser... Lo conocí en su casa, en Segurola y Ababa, era el cumpleaños de Dalma, la había indicado Claudia, y eso fue muy lindo, porque Claudia me dice tengo una guitarra, ¿cantás? Accedí, por supuesto, para cantar esa noche, me acuerdo que estaba Luciano Pereira también. Yo canto cuatro canciones y digo, bueno, ahora le paso la guitarra a Luciano Pereira, cante. Escucho una voz del fondo, que es Diego, que me dice, maestro, maestro, sí, no me canta la mía. Imagínate que fue muy emotivo, ¿no? Y yo no la pensaba cantar, sino me la pedía. Y la verdad que era emocionante tener su figura ahí enfrente, así que cerró los ojos. Y cuando los abrí, estaba Diego, que conservo, es una foto que alguien sacó, sentado en el piso. Y esa fue la primera vez que conectamos, digamos, por más de eso de habernos saludado antes. Fue en ese momento cuando me pidió que le cantara su canción. La canción comienza en una tonelada menor. Para nosotros, para los argentos, tonelada es menor, tiene una melancolía muy especial. Tango. Forma parte de nuestro folclore, por supuesto. Es eso, es Buenos Aires. Da una nostalgia muy imponente. El piso se hace mayor, lo cual parece algo más esperanzador, algo con más energía, esperanza, por decirlo así. Pero una de las cosas que más rescato es que las notas son muy simples. La mano de Dios sería la misma nota. Pa, 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 pa. Son dos notas. Como una simpleza de notas que no hay más de cuatro o cinco, o sea, es como que son muy repetitivas. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con un afán de ganarse en cada paso la vida. Ale, muchas gracias por contarme esta historia. Bueno, la verdad, gracias por el aguante. Yo como autor he sido siempre una persona muy tímida, muy introvertida para los medios. La verdad que me siento bendecido. Y he trabajado desde las sombras, como hace un autor, para diferentes artistas. Feliz y contento de poder vivir de lo que me gusta, sin más ambición que poder componer una canción que dure tres minutos y que a la gente le suceda algo, como verlos con algo. Y esta fue la historia detrás de La mano de Dios, la canción dedicada a Maradona, interpretada por Rodrigo y compuesta por Alejandro Romero, que también ha escrito canciones para El Polaco, para Ángela Leiva, entre otros artistas. Esto es Muy Libre, mi nombre es Fede Bariro. Ojalá les haya gustado la historia detrás de un temazo como La mano de Dios. Si le gusta podemos repetirlo con otras canciones. Así que nada, ojalá lo hayan disfrutado. Un beso grande y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Prohibido olvidar! ¡El Diego Nuestro! ¡Prohibido olvidar!